Yeah, yeah Mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, ahora el caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja